Hola amigos, bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Atrévete a jugar con nosotros. En este vídeo, las imágenes que vas a ver tienen pareja. Todas, excepto una. Y tú tendrás que encontrarla. Dispones de 30 segundos para cada juego. ¡Comenzamos! Comienza el juego número 1. Encuentra la imagen que no tiene pareja. Se ha agotado el tiempo. Este es el que no tiene pareja. No te rindas y sigue intentándolo. Ahora, un nuevo reto. ¿Te atreves? Comienza el juego número 2. Encuentra la imagen que no tiene pareja. ¡Comenzamos! 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 Se ha agotado el tiempo Este es el que no tiene pareja Si has acertado, felicidades Ahora, un nuevo reto ¿Te atreves? Comienza el juego número 3 Encuentra la imagen que no tiene pareja La imagen que no tiene pareja Se ha agotado el tiempo Este es el que no tiene pareja Tienes un gran poder de concentración Practica y notarás que cada día eres mejor Comienza el juego número 4 Encuentra la imagen que no tiene pareja La imagen que no tiene pareja Se ha agotado el tiempo Se ha agotado el tiempo Este es el que no tiene pareja Si has acertado, felicidades Sigue descubriendo más imágenes Comienza el juego número 5 Encuentra la imagen que no tiene pareja La imagen que no tiene pareja Se ha agotado el tiempo Se ha agotado el tiempo Este es el que no tiene pareja Si no lo has conseguido, no te rindas Tienes un gran poder de concentración Ahora, un nuevo reto ¿Te atreves? Comienza el juego número 6 Encuentra la imagen que no tiene pareja La imagen que no tiene pareja Se ha agotado el tiempo Se ha agotado el tiempo Este es el que no tiene pareja Muy bien Estaba escondido aquí Si no lo has conseguido, no te rindas Comienza el juego número 7 Encuentra la imagen que no tiene pareja La imagen que no tiene pareja Se ha agotado el tiempo Se ha agotado el tiempo Este es el que no tiene pareja Gracias por ayudarnos a encontrar al que no tiene pareja Ha sido divertido Enhorabuena, has llegado al final Sigue entrenando tu mente con todos los juegos que encontrarás en nuestro canal Practica y notarás que cada día eres mejor Si no lo has conseguido Si no lo has conseguido, no te rindas Vuelve a intentarlo Gracias por ver nuestros vídeos No olvides suscribirte a nuestro canal Y darle a me gusta Espero que te haya gustado este vídeo Te esperamos en el canal Princesa de la Luz Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!